El secretario de Educación del Cesar Jorge Araujo Gutiérrez se pronunció sobre las capturas de un funcionario de esa sectorial y de un docente por el caso del cartel de los profesores al autorizar ascensos con diplomas falsos según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía está adelantando dentro de su investigación todo un proceso de órdenes de captura que se han dado. Araujo Gutiérrez asegura que fue el quien hizo la denuncia hace un año al conocer de las presuntas irregularidades. A propósito de unas denuncias que presentáramos nosotros como Departamento del Cesar hace un año donde ellos han venido adelantando las investigaciones. Indicó al jefe de la sectorial de educación en el Cesar que no se sabe cuántos docentes estarían con diplomas falsos en procesos de escalafón. ¿Qué es la Fiscalía la que determinará cuántos casos existen? Bueno, nosotros no tenemos una información exacta. Precisamente es lo que pedimos que de pronto en el momento ya de adelantar todo este trámite y la investigación que ha adelantado la Fiscalía Día Excepcional nos pueda regalar un informe y nosotros verificar y constatar cuántos docentes estaban con estos títulos falsos y qué es lo que está generando hoy. La Fiscalía ha realizado desde el momento de la denuncia varias visitas a la Secretaría de Educación para revisar documentación, confrontar diplomas, inspeccionar certificaciones y cada uno de los procesos de ascenso de los docentes del Cesar. Han solicitado documentos a la Secretaría, le hemos entregado toda la documentación. Con la Fiscalía hemos venido como trabajando precisamente de la mano, igualmente con la Procuraduría, entregándole la información correspondiente. Ellos han investigado y resultado de ello se han generado estas órdenes de captura. Frente a los pedidos de su cabeza como responsable de las presuntas irregularidades, Jorge Araujo dijo en RPT Noticias que está tranquilo, que no tiene motivos para renunciar porque fue él quien realizó las denuncias y porque desde que ingresó a la Gobernación ha realizado su trabajo de manera honesta y transparente. Hemos detectado y hemos más bien adelantado los trámites para que en la normal transparencia, como siempre hemos manejado con profesionalismo los cargos en los que hemos asumido, podamos seguir adelante en el proceso de esta Secretaría. De la tarde de este miércoles se cumplieron las primeras audiencias en el Palacio de Justicia de Valledupar en contra de los primeros capturados por este caso. José Miguel Chacón, funcionario de la Secretaría de Educación del Cesar y el docente Gustavo Cadena.